¡Yeah! ¡Permita! ¡Hermosa! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal, hermosa? Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Me veas perfecto, ¿no? ¿Perdón? ¿Me veas perfecto? Te veo perfecto, sí. Chévere, entonces dame un segundo para ir a mi sitio. Y platicar de todo, de cómo iniciarte. ¿Cómo empezó tu pasión por la actuación? Pero yo sé que estudiaste en la Escuela Nacional de Arte Dramático. En la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, así es. Así es. Voy a tratar de verte por acá porque a veces la conexión falla poco. Entonces, quiero verte por la computadora también. Pero bueno, aprovecho de saludar. Este... Estamos conectando. Buenas tardes. Sí, sí, sí. Ya todos están en pendiente. Todos los clubes de fans de Chapa, tu compi. Todas las personas que siguen en tu carrera decían, ya, Dina, queremos conocer un poco más de Fiorera Díaz. No solamente de la antagónica, que nos presentas en las novelas. No, bueno, uno hace otras cosas también en la vida. Encantado. ¡Ahoriados! Pero, bueno, estudiaste ahí y de ahí lo primero que hiciste, y que te recordarás que yo te dije en algún momento, en Matadoras. Con el personaje de Arte Dramático. Es verdad, lo primero que hice en tele... Bueno, antes de Matadoras hice algunas cositas como personajes más pequeños en diferentes producciones. Pero digamos que mi primera experiencia con un personaje de inicio a fin, de novela, de miniserie, fue en Matadoras, interpretando a una de las jugadoras de ficción. El personaje se llamaba Eva. Bueno, se llama porque el personaje existe ahí en los registros. Mi mamá era Marila Zanetti, y yo era una jugadora de volei, loquísima, que es divertida, que le encantaba coquetear con los chicos y vivir su juventud. Y ya, pues ahí estuve jugando volei con las chicas. ¿Qué tal es la experiencia? ¿Ya sabías jugar volei o ahí te enseñaron? En Matadoras nos enseñaron a jugar volei. O sea, recibimos... Me acuerdo del nombre del entrenador, Tato. Tato nos enseñó un mes y medio... Un mes. Un mes antes, en realidad. Nos entrenaron a todas las chicas que estuvimos participando de la miniserie porque teníamos que grabar escenas de partido. Hola. Hola, la gente de Chapa, tu combi, fans. Es lo máximo haciendo también. Sí, ahora estamos formando también las publicaciones. Yo también les mando saluditos a ellos. Pero, siguiendo con esto, ¿cómo fue que llegaste a Matadoras? ¿Por un casting o ya te habían visto en negocias anteriores? Bueno, llegué por... Hice casting. Yo, sí, hice casting. En Matadoras hice una audición. Pero, de hecho, ya me habían visto, supongo que en el teatro. Claro. También por mucho tiempo he hecho publicidad. Cosa que por épocas vuelvo y dejo y vuelvo y así. La publicidad es algo que, digamos, que mi primera aparición en la pantalla ha sido por publicidad. Le tengo un cariño especial a la publicidad por eso. Y hay otro personaje que también vemos, y bueno, ahora está pasando por la tele, de Yo no me llamo Natacha. Sí, nos han resucitado. Ya, era momento. Era momento. Para las más de la tienda, vean. Sí, es que la vez pasada, Mari Carmen postuló el avance, el trailer, y dije, por Dios, yo no me llamo Natacha otra vez. Me encantó porque fue una experiencia hermosa. Conocí a gente muy chévere, a compañeros como Mari Carmen, como Mayela, que ya nos conocíamos de por ahí, pero no habíamos trabajado juntas, juntas, ¿no? Entonces, este, bueno, con Giovanni Arce, que es mi compañero de colegio, con Nicolás Balindo, con Joel Zeta, Paul Martán, Marisol Aguirre, no, un montón de, bueno, hay de Cáceres, un montón de gente tan linda y tan capa que yo quedé muy contenta de esa experiencia, y además fue muy divertido grabar la serie, la serie divertida. Mientras que ustedes tengan toda esa buena química, toda esa familia prácticamente, se transmite en la televisión, ¿eso se siente? Sí, ¿no? Sí, 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 sí se logra traspasar en pantallas. Igual hay una historia ahí que contar, y uno hace como, o sea, es la historia guía, pero ustedes no saben que detrás de esa historia hay otras historias que ocurren en las novelas. Claro, porque hay mucha gente trabajando junta, ¿no? Durante un tiempo, de manera intensa, entonces hay vínculos que se generan que son genuinos, maravillosos, ¿no? De compartir. Pero ahora también muchas personas pensarán que el ser actor, sí, es fácil, porque piensan que llegan a grabar, que no estoy letra, haces, y te vas, y ya está, pero realmente detrás de todo eso hay bastante trabajo en grupo. Ay, bueno, ningún trabajo, pues creo que es como fácil, ¿no? Y la actuación hay que tener como mucha entrega, mucha pasión, mucha dedicación, y el trabajo en televisión es muy particular, porque te demanda bastante por el ritmo de trabajo, porque es muy intenso, es bien intenso cómo se graba, sí, 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 se graba intensamente, y uno tiene que levantarse tempranito y empezar a ingresar en una rutina distinta, ¿no? Llegas muy tarde, tienes que ir a estudiar para el día siguiente, hay ciertas cosas que no se pueden hacer, por ejemplo, en verano no puedes ir a broncearte a la playa, porque no puedes quemarte, broncearte, lo que tienes que tener. Sí, hay toda una serie de requerimientos, pero uno no se acostumbra, es parte del trabajo. Sí, lo que dicen es cierto, porque yo a veces por las historias, bueno, ahora por Instagram, te ve, yo recién me voy a dormir a las 10 de la mañana, muchos ya se están levantando, y suele pasar así que realmente, pero mientras que hagas lo que te apasiona, escucha, no vas a sentir que es un trabajo. Pero ahora sigamos, porque también te he visto en Gamarra. Gamarra, es cierto, tú me estás sacando todas. ¿Qué tienes que hacer, mamá, tratando de hacer memoria? Sí, sí, Gamarra, creo que en Gamarra fue el segundo antagónico que yo hacía. Fue el segundo antagónico que hacía para la tele, ¿no? El primer antagónico fue en la Tyson. Ah, claro, 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 con el papel de... Sí, 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 la Tyson. ¿Esta es la Tyson? Sí, una especiada también súper interesante, era el primer antagónico, primera vez que trabajaba, me acuerdo, con Inisu, gente nueva, gente súper chévere. Era también la primera novela, porque eran más de 80 capítulos. Fueron más de 80 capítulos, sí. Entonces fueron como cerca de 5 o 6 meses de grabación. Este, nada maravilloso, también ahí conocí, pues, a Jason, conocí a alguien ahí de Cárdenas, a Norma, a Paul, a un montón de gente hermosa también, de la cual aprendí muchísimo, ¿no? Y luego de eso, vino a Amarra. Me acuerdo por el pelo, me acuerdo por la continuidad del cabello, porque lo que me pedían en un lado era distinto al otro y me tuve que hacer un cambio en el mundo. Claro, eso fue en el año 2012, si mal no recuerdo. Ah, no sé, creo que sí, creo que fue en 2012, creo. Sí, 2012, y puse en Amarra, fue una miniserie también súper chévere, volver a Deluario Producciones, y esta vez con un antagónico distinto, distinto. Sí, pues era la hija de Lucho Cáceres. ¿Y qué hacías yo ahí? Era una maldita también. ¡No, no, 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 no! Bueno, sigamos, y también este otro... Ah, la reina de las carretillas, por favor, la medallita, la modelita. ¡A la pobre Pirina Carcelén! La reina de las carretillas, con mi hermosa amiga Pirina Carcelén, que ya nos conocíamos desde Matadoras. Desde Matadoras. Desde Matadoras había empezado una amistad súper linda, y ahí nos toca compartir los roles, el protagónico y el antagónico. Sí, ahí conocí a Teddy Guzmán, maravillosa. ¡Ay! Conocí a Teddy, que la quiero muchísimo. El personaje de Teddy que a ti te tenía también así, dale, 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 prácticamente, con una citaña acostada. Porque sí me acuerdo de la novela. Era mi tía. ¡Claro! Era una maltratadora total. ¡Sí! Pero me hacía un montón, ¿sabes? Yo ahí, en esa novela, yo de Teddy aprendí muchísimo el trabajo del manejo, en cámaras, y... No sabes, para mí era cada escena que yo entraba con ella, yo era una estudiante ahí observando y observando todo. Así es. Pero ahora, como dijo tu novela, el papel es bien antagónico. Generalmente el cantador es un personaje. ¿Cómo se siente el ser un antagónico? Es rico, de lo que se presenta. Son divertidos, Karen. No se divierte. Pero bueno, puedes aflorar un poco de cómo uno no hace realidad, ¿no? ¿Cómo es? ¿Perdón? ¿No te escuché? El ser un antagónico, digo. Aparte que el público también te recuerda mucho. Mira, yo me recuerdo más de tu carrera porque tu personaje es antagónico. Bueno, yo he llegado a la conclusión que... Patti dice... Fione, salúdame. Hola, Patti. Creo que he llegado a la conclusión que la gente se engancha con los antagónicos porque el antagónico hace y realiza todo lo que socialmente no está permitido, pues, ¿no? Todo lo que tú tienes ganas de hacer. Si odias a alguien y quieres decírselo, eso como que no está permitido, ¿no? No, odiar, ¿no? Eso no es de gente como correcta. Exacto. O hacer las cosas que el antagónico hace, pues, ¿no? Uno socialmente hay como reglas que nos permiten convivir tranquilamente. Y en el personaje antagónico, pues, recae todos esos aspectos ocultos, oscuros, negados, del comportamiento del ser humano. Y se mueve, transita por esos lugares, ¿no? No es que sea unidimensional, pero transita por esos lugares. Y creo que eso es lo que la gente, a través del personaje, como un poco como que hace catarsis, o sea, o suelta, ¿no? Dice, ah, sí, alguien lo hace, alguien lo dice. Creo que en muchos momentos, ahora, último, voy a tocar un poquito de chapa a tu combi porque después quiero tocar más a profundo el tema. Pero creo que, no sé, todos en algún momento hemos querido ser Javiera. Me incluyo. ¿En algún momento te gustaría a ti ser Javiera? Por supuesto. Pero antes de la cárcel, claro. No, pero qué terrible, ¿no? Qué terrible era una mujer corruptísima, Javiera, Javicha. Qué tanto amor le tengo a Javichita. Sí, yo creo que... Ahí estamos cerrando un poquito el tema porque acá el público es el que más te recuerda a ese personaje ahora o el último. Pero, digamos, en el pasado también estuviste en Cholo Power. Perdón, perdón, no te escuché. ¿También estuviste en Cholo Power? También en Cholo Power. Oye, tú me sacas todas. Así que no fue, hermano, acabo de salar después. También fue un antagónico. Pero fue un antagónico distinto, divertido. Era una loca. Hacíamos un dupla con Renato Bonifaz y era un loco. ¿Era? Era un loco. Sí, es un matrimonio. No me acuerdo. ¿Vos también? Perdón, me acuerdo que estaba con el cabello chiquitito, chiquitito, chiquitito. De eso sí me acuerdo. Y que andaba en Babydoll todo el día, grabando en Babydoll. Ese era el... Ah, no, entonces tienes que repetirlo en la tele. Tienes que repetirlo entonces. Tienes que repetirlo entonces, digo yo, en la tele. Los Power. Ahí los protagónicos eran los chicos, pues, ¿no? Los chicos que hacían striptease. Claro. ¿Qué años fue eso? Esos tiempos, realmente, épocas de oro. Pero ahora vamos a la película. N. N. Y ya se me acuerdo. Ahí también tú dices tu rol. ¿Cómo? N. N. Así es, la película. Eso ha sido mi primera incursión en el cine, dirigida por Héctor Gález. Y Magni, además con una historia tan baja, tan bien escrita, tan bien hecha, con Paul Vega de protagonista y nosotros. Y era parte del equipo de... Era la fotógrafa forense de estos... De este equipo que se encargaba de hacer exhumaciones en la época post-guerra interna en las exhumaciones para la Comisión de la Verdad. Y sí, fue una experiencia súper chévere. En ese tiempo tenía, y ahora sigo teniendo, así como tantas ganas de hacer cine. Y era como conocer el lenguaje cinematográfico y también muy bacán trabajar de la mano con Héctor, porque él, súper chévere su proceso, nos juntó mucho tiempo antes, tuvimos una preparación particular para cada personaje. Sí, sí, fue una experiencia. Además, grabamos en Guaraz, grabamos en la montaña, me acuerdo de madrugada, con los sapos. Muy bien, bueno, pero yo... Tanto tú como has hecho novelas, como cine, no es el mismo código, son totalmente distintos. Es lenguaje audiovisual, o sea, siempre hay una cámara de por medio, siempre hay una técnica de sonido de por medio, pero no, definitivamente no es lo mismo. O sea, tú en el cine te puedes demorar todo un día para una sola escena. O sea, una escena puede durar todo un día. O ya, máximo pueden ser dos, dependiendo del ritmo, digamos, pero usualmente las películas se trabajan así, ¿no? En la televisión, olvídate, en la televisión puedes grabar 22, 23 escenas diarias. Es completamente distinto. Dios mío, ahora también otro me recuerdo en novelas 2015, Amor de Malde. Dos mil, Amor de Malde. ¡Karen, por Dios! Me había olvidado de eso. Amor de madre. Hacía... Ay, hacía una madre muy fea. Era una mala madre. ¡Atabrista también! También hacía como un papel antagónico. Este... ¿Con quién más chambiaba ahí? Con... ¿Te acuerdas de tu personaje que se llamaba Esther? ¿Cómo? ¡Ester! Tu personaje que se llamaba Esther. ¡Exacto! ¡Ester! ¡Ester! Como te habrás dado cuenta y como se habrán dado cuenta la gente que nos está escuchando, tengo muy mala memoria. O sea, tengo una memoria de miata. Me aprendo el texto, me involucro en el momento, y luego se va y después me olvido yo de los detalles. Me puedo olvidar de cosas así como vitales. No, bueno, en este caso para mí, bueno, se hace un poco más fácil porque como te dije en algún momento cuando te vi allá en el taller del barrio, este... Que yo he crecido prácticamente con tu carrera, ¿eh? Te he seguido en el anonimato. Desde matadoras, ¿eh? Sí, gracias por eso. Gracias por seguir ahí como los retos que en verdad los artistas asumimos. Es parte de nuestro oficio y nuestro trabajo y no podría ser posible tampoco sin la chamba de ustedes, de la prensa, de espectáculos que nos ayudan a difundir. No solamente el trabajo en tele, sino el teatro. Porque yo te veo a ti súper teatrero. Es que hay que estar en el drama, te veo siempre en los senos de teatro. Y eso es muy bonito, pues, ¿no? Que la gente sepa que existe una oferta no solamente televisiva, sino también cultural amplia y que ahorita, digamos, estamos bajo estas circunstancias que todo el mundo está un poco no sabiendo qué es lo que va a ocurrir, no podemos juntarnos en grupo, todo el mundo tiene que permanecer en casa y eso está bien. Pero todo el mundo está pensando en cómo el teatro se va a reinventar, ¿no? Esperemos que tú estés también ahí en la ayuda cuando ese momento llegue. Así es. Mira, nosotros, pero en lo personal, no queríamos parar con las entrevistas. Decíamos, ¿cómo hacemos? Y ahí se nos apuraron, ¿por qué no hacemos transmisión en vivo? Si tenemos el contacto de todos los actores, el seguir difundiendo para que el público también pueda distraerse más que todo. Esto más que todo también es una excusa para que de repente por las noticias que a veces se ven, por los casos que se escuchan, como que despejarnos. Sí, a mí me parece genial la idea que han tenido ustedes porque, uno, nos ayuda a mantenernos conectados y nos damos cuenta que todos estamos en nuestras casas. Así es. Aquí hay un lugar en común de todos. O sea, a todos los seres humanos nos ha cogido por igual el asunto. Yo creo que es como también tener otro tipo de información a la mano, que no solamente nuestra mente esté ocupada de preocupaciones, ¿no? Sino hacernos cargo de las preocupaciones cuando tenga que serlo y luego también darle un poquito más de aire, de diversión, de esparcimiento. Y conectándonos, ¿no? Porque estamos conectados aquí. Feliz. 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 ¿Qué? Perdón. Sí. Al final vamos a hacer yoga. Al final. Tienes que conectar. Todavía tenemos para rato. No se apuren, no se apuren. No estaré en la niña para rato. Ahora sigamos. Todavía estuviste mis tres marías. Con el papel de Pamela. Mis tres marías. Con el papel de Pamela. Ay. Oye, he hecho varias, ¿no? Recientes todos tu cuenta. Sí, qué bonito. En mis tres marías fue la última novela de una etapa de mi vida en la que estaba yo como muy pendiente de mi trabajo profesional y después de mis tres marías yo me tomé una pausa a descubrir otros caminos como en yoga, como viajar, como formarme como terapeuta también. Y justo mis tres marías era como el cierre de esa etapa y también fue muy bonito conocer y trabajar. Bueno, por ejemplo, ahí conocí, yo los regalos que me llevo de cada experiencia, de cada chamba es la conexión con la gente. Claro. Una gran amistad, un gran cariño, ¿no? Para mí, yo la admiro mucho, es una súper mujer, súper mamá, un súper ser humano. Bueno, también sé que, bueno, viajaste, coméntanos a los países por los que fuiste. ¿Cómo? Coméntanos a los países que fuiste en ese entonces. Ah, cuando viajé. Bueno, antes de eso he viajado por teatro, festivales y también, digamos, de vacaciones, ¿no? Pero en ese tiempo, digamos que me ausenté de la tele y me ausenté del teatro del país, yo me fui a Indonesia, me fui a Bali. Estuve viviendo en Bali durante unos meses, en una isla maravillosa, donde hice, estuve en un ashram, estuve haciendo un instructorado de yoga y luego me fui a Nuevo México y luego volví y luego me fui a Australia y luego regresé y luego me volví a ir a Australia. Estuve como en movimiento de viajes, pero con otra motivación, que era el trabajo del movimiento, de la danza consciente, del yoga, herramientas terapéuticas y cómo usar el arte para sanar. Entonces empecé un camino de sanación muy intenso, pero hermoso, que todavía lo continúo el día de hoy, solamente que ahora he decidido como abrir y compartir las herramientas que de alguna manera he podido recoger en este camino para la gente que lo pueda necesitar. Así es, y eso lo vemos todos los días en tus redes sociales. Entonces, ahora vamos a esta película que justo me animé a verla el día de ayer, porque también lo tengo en DVD. No estamos solos. Ay, Dios, no estamos solos. Esa es mi favorita, tengo que aceptarlo. Me encanta. Pero coméntanos más, porque también justo hace poco también tuve a Zola Areval estos días en transmisión en vivo y nos comentó por ahí algunas experiencias paranormales. ¿Quién, quién? Con Zoe, hace poco conversamos y también nos comentó algunas experiencias paranormales que habían sucedido en las organizaciones. Perdón, no te escuché. ¿Quién te comentó eso? Zoe, Zoe, Zola Arevalo, la chiquitina con la que trabajaste. En No estamos solos. De No estamos solos, sí, pero no te escuché quién. Pero sí, bueno, quiero... ¿Perdón? Comenta, comenta. ¿Estás conectado? Yo sí te veo. Te comentaba acerca de No estamos solos en la película. Sí, exacto. Y las experiencias paranormales, no he tenido algunas, me contaron. Sí, sí, hubo, ocurrieron, ocurrieron un par, casi el último día. Lo que pasa es que grabamos en la Quinta Geire, en este condominio de Casonas en el centro de Lima. Antiguísimo y con mucha historia y también con mucho mito, ¿no? Con mucho mito urbano respecto a la energía que se mueve alrededor de estas casas, ¿no? Estos condominios. Y ya se había escuchado antes porque varias producciones han utilizado la misma locación. Y ya se sabía un poco que el lugar era como un poco así, que traía sus movimientos, sus energías, ¿no? Y bueno, nosotros grabamos ahí todo el mes de enero y febrero, parte de enero y febrero de no me acuerdo de qué año. Con Zoe, claro, seguramente Zoe te ha hablado de eso. Zoe, con Marquito Zunino también, estuvimos filmando ahí y el último día fue después de grabar la escena del exorcismo, donde Lucho Cáceres hacía una invocación, o sea, en arameo, ¿no? La verdad, además, se filmó la escena del exorcismo. Mi personaje tenía que invocar al mal, invocar literalmente a las fuerzas malignas de la ver, ¿no? Y lo decía, yo lo decía muchas veces, lo mencionaba muchas veces, además con todo el maquillaje, y al día siguiente que grabábamos, una de las últimas escenas donde yo corro a salvar a Zoe y salgo con ella cargada de la casa, en una de esas está el dolly, la cámara, todo el equipo dentro, y estoy corriendo, en la mitad de la sala se nos cae el techo. Se nos cayó el techo encima, o sea, el techo de la casa. Son las casas antiguas de techos altos. Claro, claro. Bueno, el falso techo, ¿no? Porque estas casas tienen como un falso techo. Se cayó el falso techo, se nos cayó encima. Menos mal que no hubo ningún accidentado, pero sí fue como una alerta para todos, tuvimos que detenernos, todo el mundo salió, este... Todo el mundo pensando qué es lo que está pasando, ¿no? Y en una de esas salgo de ese set y me voy hacia la zona de maquillaje que tenía que pasar por una pérbola en el exterior, y paso y de pronto siento por detrás mío que cae un objeto gigante y se levanta polvo. Volteo y de un árbol del alto de una palmera se había desprendido casi la mitad de la palmera y estuvo así de caerme sobre la cabeza. O sea, todo el mundo se quedó paralizado, yo también. Claro. Y viví con la humareda de la rama gigante que había caído y, o sea, estaba, te juro que a milímetros de caerme sobre la cabeza. Me muero. Yo me quedé como que, ya, no me va a creer tanto porque todavía tengo que seguir trabajando en este lugar. Pero de hecho que me fui al salón, al área de actores a sentarme a meditar, porque mientras arreglaban en lo que el techo se había caído, dije, no, acá hay algo, hay un movimiento real. Claro. Entonces yo lo que voy a hacer es agradecerle al espacio y rendir mis respetos para que nos permitan terminar enteros este trabajo. Claro, exacto. Y todo el día siguiente, al día siguiente de esta escena terrible del exorcismo, este, hablo de terrible en el resultado, ¿no? Porque grabando uno se concentra, pero digo terrible porque yo no lo quería aceptar al inicio. Ah, mira, no lo quería aceptar, como no, yo estoy haciendo mi trabajo, pero sí, sí fue un poco duro, ¿sabes? Sí, fue un poco duro, fue un poco duro la... Ahora que lo miro con distancia, como la cantidad de maquillaje que tenía, que lo dice Luciano, tomó una capísima en maquillaje, de efectos especiales, pero tenía sangre en los ojos, tenía látex en el rostro, tenía los dientes trabajados y luego tenía que estar constantemente repitiendo, repitiendo textos bien densos, ¿no? Y gritar y además corporalmente también, físicamente había que hacer muchas cosas en el exorcismo, como un charme, hacer secuencias del cuerpo que se sacudía, treparme sobre Marco, Lucho me ponía la cruz sobre la frente, yo trataba de zafarme, yo me rugía. O sea, y todo eso no sale en una, ¿no? La gente cree que se graba en una, no, se ha hecho muchos planos de lo mismo, entonces hay que repetirlo muchas veces. Y estábamos en el mes de febrero, en un verano hermosísimo, nosotros los tíos se grababan. Dios mío, qué intenso, pero también hacer ese tipo de personajes, es distinto porque, bueno, no es generalmente un antagónico normal, ni el personaje de bueno, sino que creo que son personajes también, que generaban bastante valor a tu carrera. Sí. Sí, la verdad que yo después cuando vi el resultado, cuando vi la película, me quedé súper contenta, además trabajar de la mano de Daniel, que la tenía, Daniel Rodríguez Risco, director de la película, que la tenía súper clara, la película ya la tenía él hecha antes de empezar, los planos y todo, solamente era entrar en comunicación con él, lograr lo que él, ¿no? Acercarnos a lo que él deseaba, lo que él quería, y también un poquito... Un espacio de propuesta, con una dirección de arte magnífica, con una dirección de cámara, de fotografía, también espectacular, entonces yo sí me sentía cuidada, ¿no? O sea, todo el equipo, pero sí fueron como, esa secuencia del exorcismo la grabamos en dos días. Fueron dos días concretos para grabar esa escena del exorcismo. Ah, sí, y yo me acuerdo que esa serie también, bueno, hemos escuchado la película, lo pasaron en Netflix, estuvo en Netflix por un tiempo. Estuvo, estuvimos en Netflix con Zoe chiquitita. Con Zoe, y también con Matías Raigada, que hacía de un fantasmita. Claro, 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 tienes razón. Del fantasmita que asustaba a Zoe. Y los dos, era la primera película de Matías, yo me acuerdo. Ah, sí. Y los dos chiquititos, unos niños preciosos. Claro, claro, era difícil también de haber sido para ellos el realizar esa película tan temprana. Sí, pero también nos comentó algo así de algunas experiencias que también habían tenido durante el rodaje. Pero ahora vamos nuevamente a las novelas. Y quiero hablar de señores patis. ¿Cómo? También estuviste en señores patis. Se cortó, disculpa. También estuviste en señores patis. Ah, ¿qué estuve haciendo en Bali? No, no, el año pasado, en señores patis. Estuve en patis. Ah, ok. Tengo que adivinarte un poco lo que me estás preguntando. Sí, hice una escenita. Ahí realicé, ¿sabes? En uno de mis viajes de ida y vuelta a Australia, creo. Del barrio me llamó para hacer una aparición, un personaje chiquitito en una escena. Y dije, bueno, pues, vamos a jugar otra vez. Y a partir de eso, después de eso, me llaman para el chapatucomi. Me llaman para regalarme a Javiera. Sí. Por ahí Andrés Rodríguez dice, Javiera, ponte el cerquillo. Escúchame. El cerquillo. Mira cómo ha quedado mi pelo después del cerquillo de Javiera. Este, el cerquillo me lo hacían, este, Cintia Ramírez y Made, y Made, dos personas maravillosas, hermosas, maquilladoras, que yo sola no me podía hacer ese batido. Era un batido noventero. No. De los noventa, pues, ¿no? Cuando agarrabas y te batías acá el cerquillo y te quedabas así tú. Cerquillo así. ¿Tú te has batido así el pelo, Karen? Amiga, no importa cómo tengas el cabello, siempre te vas a ver, Regia. Ay, gracias. Pero sí, ¿cómo es? El cerquillo de Javiera no es tan sencillo, por eso te digo, parejo. Claro, es algo antiguo, todo lo que yo no me lo podía hacer. Toda la preparación, no, obviamente siempre hay detrás personas que te hacen todo el look, todo el personaje y todo. Pero ahora quiero ir al personaje de Javiera. ¿Cómo hiciste para construirlo? Bueno, primero, gran parte del personaje está en el papel, ¿no? O sea, en el guión. Son los escritores que le creas el universo y luego ya tú empiezas como a absorberlo, a comprenderlo, a darle forma, a darle carne, voz, sentido. Y en la televisión los procesos son bastante rápidos. Entonces, yo me estaban llamando para hacer a Javiera a los cuatro días y estaba haciendo una lectura con mis compañeros. Y ya he empezado a aproximarme al personaje a los seis días o cinco días. Ya estaba yendo para hacer la prueba de cambio de look porque ya se propone un look primero y luego esto se contrasta con el área de arte. Te toman fotos, te prueban ropa, te prueban peinados, tú propones, puede ser aquí, puede ser allá. Y luego a la semana yo ya estaba empezando a grabar. Entonces, durante los primeros días de grabación, dos o tres días, el personaje empieza a cuajar, ¿no? Porque empiezas a interactuar con tus compañeros. Entonces, yo diría que en una semana y media el personaje ya estaba. Así es, su forma de hablar, su forma de expresarse, su caminar. Y empezaban a salir pequeños detalles como la voz más grave. Hablando directamente, hablando directamente, por favor. Y este tipo de cosas lo vas encontrando porque el texto te lo va ofreciendo, ¿no? Y es uno de los personajes más recordados ahora. Pero también hay que trabajar con Miguel Álvarez, por supuesto. Con Miguelito, que viene, que viene a las, no sé qué hora viene. A las ocho de la noche está también contigo. Con Miguelito. Este, mi marido. Lo máximo. Lo que he querido a Miguel. Tan profesional. Tan divertido también grabar con Miguel. O sea, realmente nos hemos divertido tanto. No solamente con Miguel, sino con nuestras hijas. Claro. Todos los días lo dirán. Yo quería hacer parte de otro día, ¿eh? ¿Cómo? Yo quería hacer parte de los zorrillas también. Sí. Es más, queremos hacer una serie de los zorrillas. Te acuerdo con Miguel. Tan gracioso, tan profesional, tan bien ligero. O sea, la verdad que Javiera ha sido un regalo no solo del personaje, sino todo lo que trajo Javiera consigo, ¿no? O sea, toda la novela. Volver a trabajar con Emanuel Soriano, que fue mi hijo, que fue mi hijo, conocer a Dani, su hijo, súper talentosa. Y tener, no sé, tanta gente que hemos trabajado juntos ahí, que hemos formado como, formamos en ese momento una familia, ¿no? Te ves todos los días, muchas horas. Entonces, es cierto. Es cierto, es cierto. Y realmente, también, agradecerte, porque realmente ese personaje ahora todo el mundo lo quiere, incluyéndome. Por brindarle muchas sonrisas a la familia, por mantenerlos unidos a que vean la novela también. La Javicha, que se fue presa a la Javicha. Sí, sí, yo agradezco tanto el cariño de toda la gente, que siempre me lo demuestra. Bueno, ahora ya no en las calles, porque todo el mundo es en sus casas, pero a través de sus viajes, a través de las redes. Recibo tanto, tanto cariño por Javicha. Y también porque valoran el trabajo de un artista. Y eso también lo he sentido a través de esta experiencia. No es solamente el personaje, sino de pronto es como, valoran el trabajo del actor. Y eso, o de la actriz, ¿no? Y eso es como súper alentador para nosotros que pasamos por una temporada en la que mucha gente siempre quiere ser actor y actriz. Y a veces, sin ninguna preparación, salen y tienen la oportunidad y está muy bien. Pero de alguna manera, las personas que nos hemos preparado y hemos elegido otro camino, digamos que entregamos muchísimo. No es solamente un oficio, sino es parte de, como un propósito de vida, ¿no? Entonces, que la gente valore la labor del artista, a mí me parece espectacular. Así es. Ahora, muy aparte de las series en televisión y muchas obras de teatro, que imagínate si ponemos a enumerarnos uno por uno, creo que tendríamos una hora más contigo. Pero también, ¿has hecho impro? También hago impro. Sí. Bueno, justo hace unos días tuve una conexión con la gente de Imaginario Colectivo, que es un colectivo hermoso que dicta muchos talleres de impro. Estoy haciendo su cherrizazo por acá. Está bien, está bien. Y con ellos yo empecé a hacer impro para actores. Y como parte de mi entrenamiento, porque digamos que no me detengo, no puedo, siempre estoy como muy curiosa en mantenerme como vigente en mi labor, ¿no? Es como un escritor nunca para describir, como, no sé, pues, es como un ejercicio. Entonces, me metí a ese taller de impro y también me divertí muchísimo y descubrí que había como un universo que yo podía, que podía utilizar y aplicar para mi trabajo y para la vida, ¿no? Así es. Ay, Fiorellita, realmente siempre es un placer conversar contigo. ¿Algo más que desearles preguntar? Yo, que le mando saludos a todas las personas que han estado en esa conexión, que estoy leyendo sus comentarios. El perro, sí, así se llamaba el peinado de Javiera internamente. O sea, en el elenco le decíamos el perro. Gracias, gracias a mi club de fans, que son los máximos, que siempre están pendientes. Te queremos, yo las quiero mucho a ustedes y a todos los integrantes del club de fans. Gracias. Paloma pregunta cuántas novelas tengo en mi trayectoria. ¿Sabes que Karen te puede contestar esa pregunta más clara que yo? Ella lo sabe todo. ¿Cómo te voy a hacer una entrevista si no me preparaba? ¿Cómo? Los lujos y detalles de ti, todo, todo, todo. No te entendí otra vez. Ok, la condición. No, digo, ¿cómo te voy a hacer una entrevista si no me preparo? Obviamente tengo también que indagar sobre ti. Pero Karen es una profesional. Por favor, el lo que hace. Por favor, no paramos ni por cuarentena, Fiorella. Ni por cuarentena, no hay que, sí, no hay que detenernos. Midori, Midori un abrazo enorme. A Ate, a Santa Clara. Gracias a todos los que están conectados. Es una manera de estar conectados. Por ahí Jesús dice, Fiorella era, es o era imagen, era. Era imagen de ese supermercado, ya no. Fue un año y se cumplió mi contrato, y punto. Si ves alguna policía, por ahí me avisan, porque ya no. Ya no debería estar en la iglesia. Ya mira, tranquila, tranquila, que se te sale el antagónico. Ya no debería estar en la iglesia. Mi Fiorella, escúchame. Sí, te escucho todo. Ya estamos por terminar, ya estamos por concluir. Gracias, Premium Perú TV, por este enlace y por mantenernos conectados con el público. Es una manera muy bonita de conocernos y de entretenernos. Entonces, nada, no se desconecten porque a las ocho, o bueno, desconecten si se vuelven a conectar a las ocho, porque viene Miguelito Álvarez, y después viene a las ocho, ¿no? Así es, así es. Así que hoy día es un día de hecho para tu confi, así que para todos los fanáticos, sigan conectados a Premium Perú TV. E igual, esta entrevista va a ser publicada en YouTube, así que para los que no han visto o desean verlo de nuevo, pueden seguirnos en Premium Perú TV. Y nada, gracias, Fiorilita. Ha sido un plazado. Quédense en su casa, por favor, manténganse a salvo. Sí. Sigan todas las recomendaciones a partir de mañana a las seis de la tarde en tu casa y no sales hasta el día siguiente, por favor. Cuídate y cuida los tuyos. Vamos, que sí podemos. Gracias, mi hermosa. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!